Matías De Luca, que es investigador de la UBA. Un estudio de la UBA reveló los rubros y productos que más y menos aumentaron durante el último año. Matías, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cuál es la principal conclusión del estudio? Principalmente lo que notamos es la inflación anual en octubre fue 88%. El tema es que hay un desfasaje entre los rubros que más aumentan y los menos. Lo que encabeza la lista es indumentaria, con más o menos 120%. Y también después un rubro muy sensible, que ya es público conocimiento, pero son los alimentos, están en el 92% anual. Lo que venimos notando es que se está generando, digamos, nosotros decimos dispersión de precios. Tener rubros que están por arriba del 100%, otros como los regulados, que están, por ejemplo, las tarifas que te aumentan 60%, los trenes 40%. Entonces se te empiezan a descalibrar, digamos, los precios. Ahí vos ves, hablamos un poquito de la carne en contraposición de la indumentaria. Estamos con una inflación de alimentos muy, muy elevada, que se viene incluso acelerando en la segunda parte del año, cuando en el resto del mundo se desaceleró el shock inicial de la primera parte del año de la inflación de alimentos. Y no hay aumento de carne, digamos, que es algo tradicional en la Argentina. Es decir, estamos con una inflación de alimentos que está corriendo prácticamente al 90% anual, pero con la carne corriendo por debajo de eso, ¿no? Bueno, este es un punto. En el resto del mundo los alimentos volvieron a los precios de prepandemia, es decir, bajaron. Acá lo que vemos es que siguen escalando bastante. Puntualmente, en el caso de la carne, venía muy alta. Ahora, en el último mes empezó a decrecer un poco. Y lo que vemos a contramano es que, por ejemplo, la papa, que era uno de los aspectos más relevantes del estudio, que la papa había aumentado 320%. Ahí puede que haya cierto, que incida un poco lo que es la sustitución, ¿no? Digo, si se te encarece demasiado la carne, empiezas a buscar otros alimentos. La papa solía ser barata y es bastante calórica. Entonces, bueno, empezás a ver que cuando a principio de año la carne aumentaba, bueno, después eso baja y la reversión la tenés por el lado del ejemplo de la papa. El tema con la carne es que sí, estuvo aumentando mucho. El tema es que eso tiene el correlato de que tenemos el consumo de carne más bajo de los últimos 20 años. Entonces, me parece que lo más sensible acá es que la canasta alimentaria es lo que más se está aumentando. Y eso lo vimos en un primer semestre donde la pobreza bajó un punto, pero la indigencia aumentó medio. Entonces, es decir, entre los pobres o las personas por debajo de la línea de pobreza, tenés que tener más pobres entre sí porque no llegan a comprar alimentos. No, no, y además no estamos contabilizando que eso se va a reflejar recién en marzo cuando se conozca los números de pobreza e indigencia del segundo semestre, lo que ha pasado en este semestre en términos de canasta alimentaria y canasta de la pobreza. El último dato de octubre, la verdad, es impactante. 9% de aumento de la canasta de la pobreza y la canasta de la indigencia. Claro, lo que vos decís es que está habiendo un efecto sustitución. Es decir, pese a que la carne está quedando más barata en términos relativos, se está atrasando en estos últimos meses, hay un efecto sustitución por alimentos más baratos porque la gente tiene que pagar más caro las tarifas, más caro los combustibles, más caro el indumentario, el calzado, es decir, todos los precios están y lo que ha quedado muy, muy atrás, muy barato, lo más barato de todos son los salarios. Exactamente. El tema también es que cuando empezás a tener niveles de inflación tan altos, los salarios se te quedan atrasados en cuestión de, ya digamos, semanas. El punto es este que mencionamos. La carne venía haciendo cara, se empezó a sustituir por otros productos más baratos como papa o batata y el problema es que ahora está aumentando eso. Entonces, me parece que más allá de la dinámica de los precios, acá hay un tema además de ingresos, que como vos bien mencionás, Maxi, se te empiezan a atrasar demasiado y creo que en ese sentido la intención de haber ido a este programa de precios justos trata de poner un paño de agua fría en eso, en decir, bueno, tratemos de no solo frenar la inflación, sino tratar de hacer alguna política de ingresos. Matías, gracias, muy amable. Matías de Luca, investigador de la Universidad de Buenos Aires.